Música Hola evidentes, buenas noches, bienvenidos a la campana Hoy lunes 17 de junio del año 2019 Estamos aquí para acompañarlos durante esta media hora De información, de un programa de debate, de opinión De todo lo que ustedes quieran escuchar Lo estarán escuchando durante esta media hora En este espacio que ha sido diseñado para todos ustedes Con mucho amor y con mucha gratitud Desde luego, porque ustedes son nuestra razón de ser Agradecimientos totales a todos los televidentes que nos observan A través del canal 2 de CNST Luro Producciones Aquellos que nos visitan a través de las redes sociales Canal 2, Canal CNST Channel Plus Así aparecimos en nuestra fanpage Y desde luego un saludo muy pero muy especial A todos los televidentes de diferentes regiones Llegamos hasta el Cafetero Hoy con una muy buena noticia Nos ven también en el departamento de Chocó Al sur del padeño se están observando En el departamento de Nariño Así que cada vez llegamos más Tenemos más televisores encendidos Como dice mi compañero William Loaiza Y eso es motivo de agradecimiento a todos ustedes Hoy con muchas noticias particulares en el orden judicial Porque no arrancamos para nada bien este comienzo de semana Luego un fin de semana con celebración del Día del Padre En el municipio de Tuluá Que dejó aproximadamente 5 muertes violentas Y una por establecer que se registró en las últimas horas Exactamente en la mañana de hoy En el corregimiento de Bocas de Tuluá Esto ha ubicado nuevamente el municipio de Tuluá Como una de las ciudades más violentas a nivel nacional Estaremos hablando sobre estos hechos Porque son de gran connotación No es un muerto por sicariato normal Son muertos que tienen connotaciones especiales Que en minutos les estaremos explicando Saludos inmediatamente a mi compañero William Loaiza Amador William, buenas noches Pues cordial saludo para usted Marcela Y por supuesto para todos los televidentes Porque además nos están viendo en el eje cafetero Toda la gente del departamento de Caldas De Quindigo de Risaralda Muchísimas gracias Don Juan Pablo Cabal Don Juan Pablo Cabal Muchísimas gracias Don Juan Pablo Cabal es uno de los hombres Que es... Pioneros Sí, pioneros Es uno de los maestros de la instalación de los equipos de sonido En el municipio de Tuluá Para él, sí Nos ha contado que ha sido maestro de muchos Los que en la actualidad se desempeñan en esta función De instalar sonidos, de reparar sonidos De hacer todo el montaje maravilloso En los vehículos de alta y baja gama Así que, si tienen los datos para entregarle a los televidentes Donde está ubicado el lugar donde Don Pablo Cabal Muy amablemente atiende a todos sus clientes Queda a pocos pasos del Puente Blanco Es decir, en la calle 26 Intercarredal 30 y 31 del municipio de Tuluá Tengo aquí el libro que se llama El caso de la asamblea del Valle Tragedia y Reconciliación Dice Alberto Quintero Carlos Alberto Barragán Carlos Alberto Charri Edinson Pérez Francisco Javier Giraldo Héctor Fabio Arizmendi Jairo Javier Hoyos Juan Carlos Narváez Nacianzeno Orozco Raviro Echeverri Y Rufino Varela Murieron de manera violenta Bajo el horror Del secuestro Un crimen Que como muchos otros Jamás debe repetirse Ni en Colombia Ni en ningún lugar del mundo Un tema Que vuelve a revivir Lo que ha sucedido Con nuestros diputados Hoy nos acompaña Vicente Pérez Núñez Hermano de Edinson Pérez Núñez Este martes A las 12 del mediodía En la asamblea del Valle del Cauca Se va a recordar Que un 18 De junio De hace 12 años Fueron asesinados Los diputados Cuando estaban En poder De la FARC Estuvieron secuestrados Durante 5 años Fueron secuestrados El 11 de abril Del año 2002 Pues Vicente Queremos agradecerle A usted Que haya tenido La gentileza De estarnos Acompañando En la campana ¿Qué está ocurriendo Hace 12 años? Bueno Muy buenas noches William Buenas noches Marcela A todas estas personas Hacen posible Que sean los televidentes Igualmente Para todas las personas Están en sus televisores Viéndonos De todas maneras Son unos hechos Bastante lamentables Son unos hechos Que jamás olvidaremos Como es la de la muerte De mi hermano Y los demás diputados Del Valle del Cauca ¿Qué está ocurriendo Hace 12 años? No Hace 12 años Pues el sufrimiento Se sigue agudizando más Y más en las progenitoras Que han sido las personas Que más han tenido El dolor y el sufrimiento De que siempre esperan De que sus hijos Volvieran sanos Libres y en paz Y en este momento Pues la vida de ellas Se han ido agotando Día a día Como en el caso De mi señora madre De que antes Ha sido un ejemplo De la fortaleza Para seguir adelante Gracias a Dios A la fortaleza Y a buenas personas Que han sido el apoyo Para ella Pero francamente Su salud Día a día Va decayendo más Porque es un sufrimiento Moral Que su hijo no volvió Bueno Vicente Han pasado aproximadamente 12 años De este atentado ¿No? Cometido a estos Diputados Del Valle del Cauca ¿Qué ha pasado Por parte del Gobierno Nacional? ¿Cómo ha sido La reparación La atención A ese dolor Familiar Y a la ausencia Del diputado Edinson Pérez Núñez? Bueno yo creo que Siempre las madres Siempre en sus oraciones Siempre querían Que sus hijos Volvieran Libres Sanos Y en paz A ellas no les importaba Absolutamente nada Pero cuando ya la muerte De ellos Se agudiza más El sufrimiento Y el dolor Porque ya no solamente El sufrimiento moral Sino en el caso De nosotros Ya era doble Sufrimiento Por el moral Y el económico El cual ni el Gobierno Prestó Una ayuda Ni el mínimo Vital para estas madres No solamente Para mi mamá Sino para las Progenitoras Que las dejaron Totalmente Desamparadas En el caso De las esposas O compañeras De los diputados Pues el sufrimiento Claro Como compañeras Deben de sufrir Y todo Pero no podemos Comparar el sufrimiento De una madre A una compañera Además pues ellas Económicamente Ellas quedaron Pensionadas ¿Y dónde quedan Los hijos De estos diputados Asesinados? Los hijos Ellos han entrado También Tú sabes que Realmente En el derecho Pues Han tenido Prioridad Las compañeras Esposas Y hijos De todas maneras Ellos también A pesar del dolor Y todo Pero pues no han quedado Totalmente desamparados Tampoco Como han quedado Las madres De los diputados Del Valle del Cauca Bueno Vicente Este tema es bastante Delicado De lo que se plantea ¿Qué ha sido De la vida De su mamá De ustedes? Porque tenemos Entendido Que En la justicia Colombiana Se dio un fallo Que favorecía Solamente A la esposa Y al hijo Y a doña Aida Que dependía Directamente De eso La misma justicia Colombiana La dejó Abandonada Bueno Eso si es triste Y doloroso Cuando uno ve De que no solamente Fue la pérdida De mi hermano El sufrimiento Y el dolor tan grande De ver a mi madre Día a día sufriendo Cuando estaba cautivo Que todos los días Era dos mensajes En un programa Que era La hoja del secuestro O un programa De Nelson Moreno Ella estaba pendiente De mandar sus mensajes Para que mi hermano En la supervivencia Dijera que la escuchaba Y ella tenía Por lo menos Esa lucecita De esperanza Cuando estaban vivos Pero ya cuando La muerte de ellos Mi madre Totalmente Se va Se Ya Las enfermedades Se vinieron A tope Y fuera A eso le agudizamos Lo económico Gracias a buenas personas A ciertas personas De la administración Anterior Que me han dado Ese apoyo Para seguir adelante Y poder sostenerme Con mi señora madre Tenemos entendido Que incluso Varios de los Alcaldes Incluyendo El actual alcalde Del municipio De Tuluá Gustavo Adolfo Vélez Román Juan Guillermo Vallejo Ángel Rafael Eduardo Palabos Salazar El mismo José Germán Gómez Han sido De alguna manera Le han dado A usted la mano Para que Lo que no hizo La justicia colombiana Lo que no ocurrió Con la asamblea Del departamento Lo que no ocurrió Con el gobierno Departamento Que ocurra Con el municipio De Tuluá Que le ha dado La mano A usted Empleando Si William Para que Nunca me dejó Desamparado Y de aquí Le mando un abrazo De recuperación A mi amigo Una persona Que nunca olvidaré Porque estuvo Muy pendiente Mi señora madre Al doctor Juan Guillermo Vallejo Fue muy especial En ese tiempo Que mi hermano Estaba cautivo Ruego por En las oraciones Que se recupere Totalmente Igualmente Pues mi amigo También Eduardo Palau Que ha sido Un apoyo De siempre Para nosotros Igualmente El doctor Germán Achepe Que también Me dio la participación De estar en administración Y pues en este momento El alcalde El alcalde actual Gustavo Vélez Que me dio la oportunidad De pertenecer a la administración Y ha estado pendiente También En el caso De mi señora madre Dándome ese apoyo Y dándome esa Esa fortaleza En todos los sentidos Para yo seguir adelante Y pedirle a mi Dios Que me siga dando Esa fortaleza Y estas buenas personas Para seguir luchando Por mi señora madre Incluyendo allí Francisco Girono Campo El licenciado Francisco Girono Campo Ha sido esencial Pues es mi hermano Mi amigo Mi mamá le echa La bendición a él Porque dice Que es otro hijo más Pachito ha sido No, no, no Pachito es Para mí es un hermano más Es otra persona más Que he tenido Y pues Mi mamá Es otro hijo Otro hijo Que tiene ella Para mí es otro hermano Que nunca me ha dejado desamparado Eso sí Doy gracias a Dios Vicente Es que precisamente Esa lucha Constante De 12 años Porque lo hemos visto Guerrera en los medios De comunicación Lo hemos visto Encabezando estas manifestaciones Liderando esas marchas Que de alguna manera Sirven para protestar En contra No solo de la muerte De estos 11 diputados Sino también De quienes han sufrido De cerca Este flagelo Tan contundente Y tan mortal Como es la violencia Y el conflicto Entre estos paramilitares Y un conflicto De 50 años Que dejan muchas víctimas De por medio ¿Considera usted Que sí ha servido Esa lucha Y esa manera suya Que está en contra De la muerte de su hermano? Hombre Tantos familiares Que salían al aire Pidiendo que sus seres queridos Volvieran en paz Y uno dice Bueno La vaina del secuestro A veces la gente Se siente muy ajena Se siente muy aparte Cuando el secuestro Cuando el secuestro Nos toca las puertas Nos damos cuenta Lo duro que es El sufrimiento Tan grande No solamente Sufren Las personas Están en la montaña De Colombia Sino que nosotros Como familiares Sufríamos Cómo se encontraban ellos Cómo estarían Cuál sería su comida Cómo estarían Debajo de un árbol Si estaban enfermos Tantísimas cosas Que le vienen a la cabeza Entonces que era El sufrimiento De una madre Una madre Que de toda manera De mi madre Ni dormía Por estar pendiente Del programa La carrera A las 5 De Nelson Moreno Para escuchar su mensaje Y que en una supervivencia Ella decía Yo le mando los mensajitos Así sea por faz O si había la oportunidad De que la llamada Entra directamente Entonces ella decía Hijo de mi alma Te quiero mucho Y él en una supervivencia Le decía Madre Tú eres esencial para mí Vicente no me la desampares En ningún momento Estoy pendiente de ella Mejor dicho Edison sufrió demasiado Porque él era el apoyo Para todo en mi casa Y ese era El niño de ella El menor La personita Que estaba pendiente de ella Tú sabes que en este momento Las GPS Francamente Y más que una persona La tercera A mí me ha tocado Muy duro luchar Porque ahí me dan una cita De un especialista A los 3 meses 4 meses ¿Qué tengo que hacer yo? Tocarle puertas Porque a veces Si debe ser Droga comercial Primero Dios Pero si yo no le inyecto Todos esos gastos Prestando Empeñando Lo que fuera Mi mamá Tal vez no existiría Porque realmente Las GPS Aquí en Colombia La salud Está Mejor dicho En una situación Muy 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 caótica Vicente Esa que debería ser La primera pregunta Se la formulamos En este momento Cuando son las 9 De la noche Con 17 minutos ¿Ustedes cómo se enteran Del secuestro Los dedos hizo? No Mi madre En ese tiempo William Ella en su cocina Tenía un rayecito Siempre ella Tenía un rayecito En ese tiempo Existió una emisora No sé si tú recuerdas Radio Ne Sí Eso era noticia Cágica 24 horas Entonces ella Escuchó que Han secuestrado A los diputados Del Valle del Cauca Pero ella no Pero ya después Se fue agudizando Malas llamadas Entonces me dice A mi hijo Que secuestraron A los diputados ¿Cómo así? Que no entendía Mucho del tema Ya después Participaron las llamadas Y todo E hizo una parecida En la lista Y nosotros pensando Que era que Tal vez No estaba ahí secuestrado Que tal vez No ha llegado A la asamblea Pero no Ya cuando Cuando ya Participaron las llamadas De los familiares Y todo Pues ya mi madre Francamente Llegó Y Y eso Lloraba No sabía Las condiciones Que estaban Es que yo no sé Por qué Hay personas tan ajenas A secuestro No sé cómo Hay personas Que son tan Tan falta De sensibilidad humana Que fuera De una persona Secuestrada O sea No entiendo No entiendo Por qué a veces Prima malos intereses Personales Que la misma Sensibilidad humana De una persona Que está cautiva Una persona Que está encadenada Una persona Que está con un fusil En la cabeza Una persona Que no sabe Cuántas horas Hayan caminado Una persona Que no sabe En qué condiciones De salud está Yo creo que Es una situación Es bastante difícil Por eso yo digo No sé El pueblo colombiano No se ha tocado Realmente que es un secuestro Yo llegaba Y cuando Escuchaba La palabra secuestro Yo pensé Que el secuestro Solamente era para Personas generadas Pero cuando nos tocó La puerta Decía yo Qué duro era A mi mamá Sufrir Día y noche Llorar No sé No sé por qué Francamente Hay seres humanos Tan ajenos A un dolor de esto Tan triste que es Pero francamente Yo no sé Por qué El gobierno Ha dejado desamparadas Por lo menos A las progenitoras Porque francamente Quedaron totalmente Desamparadas Que ni el mínimo Y tal Francamente Le dieron Bueno Vicente Y William Permítame Vamos a una pausa Para comerciales Y ya regresamos Con toda esta historia Que desde luego Nos toca Que nos duele Porque fue un tulueño El que cayó En este flagelo De secuestro Que también tocó Una familia tulueña Y creo que hay una madre Desesperada Angustiada Luego de 12 años Todavía padece La ausencia De su O segundos Venta de lotes urbanizados Viviendas de interés social Compra-venta de inmuebles Proyectos que avanzan en la región Urbanización Mónaco en San Pedro Urbanización Ciudad Jardina en San Pedro Urbanización Mónaco en Bugalagrande Urbanización Mónaco en Tuluá Urbanización La Galicia En el Calima Dariel Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Estamos ubicados en la calle 27 Número 2660 Local 402 Del Centro Comercial del Parque en Tuluá Mayor información 224-6488 224-6501 310-413-7260 315-515-1060 1892 Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Escríbenos a www.inversionesmonaco.com Gerencia Arroa Inversionesmonaco.com Moisés Agudelo Ayala Abogado y especialista en Derecho Administrativo Laboral y Civil Notarial y Registral Contactos a través de la línea celular 310-505-1279 Dulce María Repostería Creativa Panadería Artesanal y Saludable En Dulce María Encuentras tortas Alfajores Cupcakes Galletería Muffins Croissant Cheesecake Café Malteadas Ensaladas Jugos Sanduís Y Postre Dulce María Repostería Creativa Encuentranos en la carrera 27 Número 3179 Del Barrio Salesiano Centroa Whatsapp 317-636-0954 Dulce María Repostería Creativa Encuentranos en nuestras redes sociales En Instagram como Dulce María Guión Bajo Repostería Creativa Y en Facebook Dulce Guión Bajo María Guión Bajo Repostería Guión Bajo Creativa Dulce María Repostería Creativa Estamos en la campana El programa que se permite Desde esta parte de Colombia Para todo el mundo Hablando de un tema Que no puede olvidarse por Dios Los diputados del Valle del Cauca Duraron secuestrados Cinco años Imagínense a uno de sus integrantes De su familia Cinco años secuestrado Y esto ocurrió Hace 12 años Nos está acompañando Vicente Pérez Núñez Hermano de Edinson Pérez Núñez Uno de los diputados Que logró Mediante Una serie de acciones judiciales Recuperar la curul Que de alguna manera Se le había extraviado Edinson no alcanzó A recibir El primer mes De honorarios Cuando se produjo Su secuestro Y de manera posterior Su asesinato Yo quisiera preguntarle Vicente Para usted ¿Qué representa La FARC? Para mí La FARC Representa Asesinos criminales Para mí La FARC es eso ¿Y usted cree Que fue suficiente El proceso de paz? ¿Usted cree Que realmente Ellos se acogieron A este llamado El gobierno nacional? Yo creo que de todas maneras Todos los colombianos Queremos la paz Pero una paz verdadera Una paz sin impunación Una paz con reparación Y una paz Donde francamente Sin repetición ¿Usted perdona Las FARC? Vicente No, mira Yo a veces me quedo Anonadado Cuando muchos familiares De los diputados Hablan por todos Hablan por los demás Sin saber el sufrimiento De las otras personas Porque si con nosotros En el caso de nosotros La familia Pérez Núñez Ha estado tres familiares Tres familias De los diputados Cerca de mi mamá Los otros Han sido muy ajenos O sea Yo le agradezco A tres familias Más o menos De los diputados Que han estado pendientes De mi mamá O una llamada Y todo Los otros Han sido muy apartes A la situación De mi señora madre En todos los sentidos Pero en el caso mío No Yo veo Yo cuando entro a una pieza Y veo llorar a mi mamá Y me dice todavía Mi muchacho Mi hijo lindo Que tal cosa A mi se me viene Se me agarra el corazón Y me dan lágrimas Por lo menos En el caso mío Yo nunca Nunca lo voy a perdonar ¿Qué fue lo que pasó Con Pablo Catatumbo? Yo con Pablo Catatumbo Estaba Pablo Catatumbo Estaba Personas del Secretario De la FARC En Cañagordas Nos reunimos allá Estaba Si no estoy mal Pastor Chino Estaba Beatriz Beatriz No sé Otra integrante También del Secretariado Entonces Yo tomé la vocería Cuando De todas maneras Si quería dirigirme Al señor Pablo Catatumbo Y le llevé Una foto muy grande Donde mi mamá No está ni la mitad De lo que era Donde mi mamá Está en una silla de ruedas Y yo se la presenté Al señor Pablo Catatumbo Le dije Mire Esta señora Que usted ve aquí Puede ser su señora madre Si es que la tiene ahí Mire El daño Cuando ustedes perdieron Sus ideales Mire como quedó mi mamá Gracias a ustedes Al sufrimiento Porque ¿Por qué los hicieron Sufrir tanto tiempo? Para asesinarlos Francamente Pablo Catatumbo Me agachó la cabeza Le dijo No señor Míreme a los ojos Míreme a los ojos Que Mire Que francamente Mire mi señora madre Todos los días Llora Todos los días Pregunta por su hijo Hablo Porque yo Vivo con mi mamá Y le he visto el sufrimiento Y el dolor a mi señora madre Todos los santos días A mi hermano Lo secuestraron El 11 de abril del 2002 Los asesinan En el 2007 Que mi madre Mi madre se me desmaya Cuando escucha la noticia Y me toca Llevarla a una clínica Totalmente Desmadejada Sin sentido Y llorando Y de ese tiempo Sigue preguntando Por su hijo Sigue preguntando Por su edizo lindo Por su niño lindo Lo mismo es para las otras madres ¿Por qué desconocen eso? ¿Por qué eso no lo cuentan? ¿Por qué eso no lo cuentan en el libro? Para mí el libro Ahora le agradezco Al centro de memoria Pero francamente El libro fue muy direccionado O sea Lo que yo publiqué ahí Francamente No fue lo que yo quería que dijeran ¿Quedó incompleto entonces? No Este libro Para ciertos familiares Quedó completo Los sufrimientos Es decir ¿El libro no dijo Todo lo que usted manifestó? No ¿Qué no dijo el libro? No lo dijo Por lo menos Los sufrimientos de mi señora madre Los sufrimientos Que nosotros hemos padecido Los sufrimientos Que día a día Desde que el 11 de abril Se acuestaron a mi hermano Han llevado Todos los días Calcomiendo a mi mamá En enfermedades De caída Y fuera de eso Hasta Todo económicamente Para abajo En salud En todos los sentidos Es que precisamente Sobre eso le quiero preguntar Vicente Porque su hermano Digamos era Pilar fundamental De la familia Hoy usted es el bastón De su señora madre ¿Cómo le está haciendo Para sobrevivir? No Lo que decía William Gracias a las administraciones Anteriores En este momento Yo le agradezco Al alcalde Al doctor Gustavo Porque me dio la participación En administración Y francamente Pues con lo que yo gano Trato de solventarme Tengo una hermana en Cali Una hermana de Araceli Que pues ella Es una persona Que también Tiene una situación económica Que tampoco es suficiente Para Pero ella Ella me ayuda Para sostener Y A la cuidandera Porque francamente Nunca pude Nunca la EPS Le dio una cuidandera Para que Ya cuando mi mamá Está más enferma Me la cuidara Ni nada de eso Entonces mi hermanita La de Cali Araceli Ella me colabora Mensualmente Para yo pagarle A la señora Que es una integrante Más de la familia Porque francamente Ella está muy pendiente Mi señora madre Interna ahí Viendo por ella Porque es muy difícil Tener una persona De la tercera edad Y una persona enferma Y una persona Que ha sufrido La parte del secuestro Entonces Yo creo que el libro Francamente Para ciertos familiares Es sensacional Para mi fue Incompleto En la cuestión De los sufrimientos Y el dolor Que se vive en el secuestro No solamente Estoy hablando De económico No estoy hablando Pero en la cuestión De la parte Del sufrimiento De las progenitoras No le hicieron Tanto eco A lo que ha sufrido Una madre No solamente Mi señora madre Sino las otras madres De los diputados también Primero se murió Doña Luz Marina La mamá de Narváez Que tal vez La misma situación La llevó a morirse Lo más pronto posible Todos nos tenemos que morir Pero hay problemas Que le agudizan más El dolor a uno Para las cosas Las cosas Llévalas A un extremo Yo por lo menos Para terminar William Yo sí quiero decir No No Le digo a los colombianos A las personas Que estén escuchando esto No sean ajenos al secuestro Francamente Es un sufrimiento Es un sufrimiento Nuevo Le estamos acompañando Un saludo Bien especial Bien especial para su señora Madre Doña Luz Marina Muchísimas gracias No William Muchas gracias a ti Porque tú también Has sido parte de la familia Tú has estado muy pendiente De mi señora madre Igualmente Marcela Un saludo muy especial A todas las personas Fuera de cámaras También que han sido posibles De que este programa Se haga realidad Igualmente a todos los televidentes Una feliz noche Y decirles De todas maneras Dios me lo bendiga Y agradecerle mucho A las personas Que me han contribuido En la administración de ahorita Y en las administraciones anteriores Al licenciado Francisco Girón Dios me lo bendiga A él y a su familia Y a todas las personas Que sé que no me han dejado solo Ni me van a dejar solo Dios me lo bendiga Muy amables Bueno vamos a una pequeña pausa Para comerciales Y ya regresamos con más En la campaña Inversiones Mónaco Constructora y urbanizadora Venta de lotes urbanizados Viviendas de interés social Compra-venta de inmuebles Proyectos que avanzan en la región Urbanización Mónaco en San Pedro Urbanización Ciudad Jardina en San Pedro Urbanización Mónaco en Bugalagrande Urbanización Mónaco en Tuluá Urbanización La Galicia En el Calima Dariel Inversiones Mónaco Constructora y urbanizadora Estamos ubicados en la calle veintisiete Número veintiséis sesenta Local cuatrocientos dos Del centro comercial del parque en Tuluá Mayor información Dos veinticuatro sesenta Dos veinticuatro sesenta y cinco cero uno Tres diez cuatro trece setenta y dos sesenta Tres quince cinco quince dieciocho noventa y dos Inversiones Mónaco Constructora y urbanizadora Escríbenos a www.inversionesmonaco.com Gerencia arroa inversionesmonaco.com Moisés Agudelo Ayala Abogado y especialista en derecho administrativo Laboral y civil Notarial y registral Contactos a través de la línea celular Tres diez cinco cero cinco cero cinco doce setenta y nueve Dulce María Repostería creativa Panadería artesanal y saludable En Dulce María Encuentras tortas, alfajores, cupcakes, galletería, muffins, croissant, cheesecake, café, malteadas, ensaladas, jugos, sanduíes y postre Dulce María, repostería creativa Encuentranos en la carrera veintisiete, número treinta y uno setenta y nueve del barrio Salesiano Centuloá WhatsApp tres diecisiete seis treinta y seis cero nueve cincuenta y cuatro Dulce María, repostería creativa Encuentranos en nuestras redes sociales En Instagram como Dulce María, guión bajo, repostería creativa Y en Facebook Dulce, guión bajo, María, guión bajo, repostería, guión bajo, creativa Dulce María, repostería creativa Muchas gracias, estamos en la campana desde Colombia para todo el mundo A través de Legón, a través de CNS Teleburo Producciones El saludo especial para Masi Tunings El señor Juan Pablo Cabal Electrónica especializada en reparación y venta de audio para carro Está en la calle veintiséis, número treinta, treinta y uno Celular, tres diez, tres setenta y tres, treinta y cinco, diecinueve A pocos pasos de el Puente Blanco en el municipio de Tula Un sitio muy recomendable Precisamente, que quiere estar también en la campana Tenemos el invitado especial también esta noche, Marcela Claro que sí, hoy es lunes y todos los lunes como siempre Comprometidos con el derecho con nuestro abogado y especialista Moisés Agudelo Ayala Quien hará parte de este programa, la campana para hablar de derecho un poquito Para contarle a la ciudadanía lo que quieren saber en muchas oportunidades Tienen muchas, pero muchas denuncias, muchas inquietudes Y no las logran resolver porque no tienen, digamos, el tema económico para abordar un abogado Por eso en la campana hemos traído a nuestro espacio a nuestro abogado y especialista Moisés Agudelo Ayala Tuluño totalmente, un abogado de puertas abiertas en su oficina Doctor, bienvenido, buenas noches Y arranquemos hablando sobre el tema de la negligencia médica Para ponernos en contexto, durante la semana anterior en el municipio de Tuluá Se registró un presunto caso de negligencia médica donde se vio involucrada la vida de una persona Precisamente, ¿cómo actuar en este caso cuando en una familia se pierde un ser querido a raíz de una negligencia médica? Muy bien Buenas noches a todos los oyentes Muchas gracias a este espacio de Terrieros Producciones Como lo hemos anunciado Procuraremos estar acá todos los lunes a las 9 de la noche Estaremos aquí en un espacio cortico pero que creo que va a ser satisfactorio para todos En este caso, la negligencia médica tenemos que ubicarnos en la responsabilidad civil extracontractual Y a través de este proceso de responsabilidad civil extracontractual en los casos particulares Cuando están involucradas las entidades administrativas como por ejemplo el hospital administrativo O como por ejemplo el hospital departamental O cuando están involucradas entidades del orden que pertenecen al Estado Ya son demandas de separación directa Pero en las demandas particulares son demandas civiles De responsabilidad civil extracontractual en responsabilidad médica Y es sencillo Hay un acopio de pruebas fundamentales Y este acopio de pruebas tiene que ver con peritos Que nos aportan a nosotros la posibilidad de fundamentar la demanda En la ciudad de Tuluá, por fortuna y en buena hora Ha llegado de Pereira un médico de profesión Es decir, dedicado a su actividad médica Pero que ha incursionado en el mundo del derecho Y se ha graduado como abogado Y ha hecho la especialización en responsabilidad médica en la Externado de Colombia Y este señor, este médico y abogado y experto en derecho médico Nos sirve de apoyo para entrar con éxito estas demandas Doctor Moisés, ¿es muy difícil ganar un proceso cuando se trata de una negligencia médica? Y mucho más grave cuando hay una víctima de por medio Complicadísimo Yo no puedo negarlo, complicadísimo Es decir, yo he incursionado en demandas de responsabilidad médica He ganado algunas Pero créame que es difícil convencer a un juez Cambiarle la conciencia a un juez de forma objetiva De aún con la evidencia de la responsabilidad En Colombia hay un principio de la carga de la prueba Que ha tratado de cambiarse La carga dinámica de la prueba no cambia nada Para los litigantes sabemos que no cambia nada esta vaina Y es que en Colombia anteriormente la carga de la prueba le correspondía al médico demandado Hoy en día la carga de la prueba le corresponde al demandante Es decir, si a mí, como en el caso que tú narrabas ahora Una persona es víctima de un desacierto por negligencia Por impericia del ejercicio médico Es al litigante, a la parte demandante A quien le corresponde probar Y el médico defenderse Y los jueces realmente en Colombia Lo digo con todo respeto a la justicia Pero en Colombia los jueces no están preparados en este asunto de la actividad médica Doctor Moisés Agudero Ayala Aquí en este tipo de casos ¿Cuál es el papel que desempeña entonces el Tribunal de Ética Médica? El Tribunal de Ética Médica es la cosa más extraña del mundo ¿Por qué? Porque son los mismos médicos investigando a sus propios médicos Yo pienso que un Tribunal de Ética Médica debería ser como el Tribunal de Ética de los Abogados En el cual el Consejo Superior de la Judicatura Mide con un rasero demasiado estricto el comportamiento de los abogados No ocurre lo mismo con los médicos En el cual el Tribunal de Ética Médica está conformado por médicos Y estos mismos son los que vigilan la actividad de los médicos Y generalmente no hay un comportamiento objetivo por parte de ellos en estos asuntos Y lo digo por experiencia personal Entonces, se recomienda que sea la demanda primero ante el Tribunal de Ética Médica Pero esto dilata muchísimo Entonces lo mejor es ir de una al proceso Con los elementos que hay al proceso judicial Sin agotar previamente el procedimiento de la ética médica Si no demandar Y primero yo aconsejo acudir al dictamen pericial Y con el dictamen pericial El abogado debe instruirse muy bien sobre el tema que se va a cuestionar Y con base en esa laboriosidad que él tiene en el estudio En la profundización, en la investigación del tema Acompañado del perito médico Creo que se pueden ganar en Colombia las demandas médicas Que es un terreno, un trayecto bastante tortuoso de recorrer Doctor Moisés Algodero Ayala Porque un asunto es totalmente diferente a la negligencia médica Pero otro también a las complicaciones de un paciente Por su propia enfermedad o por el deterioro de su salud Así, uno reconoce y así lo reconoce la jurisprudencia colombiana Y la doctrina colombiana En el cual hay un ejercicio profesional de la medicina Que es uno que es de resultado y otro que es de medios El de resultado es aquel en el que es la responsabilidad médica Por ejemplo, alguien va que le coloque una nariz muy bonita Aspira a que le coloque nariz muy bonita El resultado tiene que darse una responsabilidad médica contractual Pero en la de medios, ese es el asunto Por donde se salen los médicos defendiéndose Y es que basta con que él coloque la medicina Su ciencia médica al servicio de un paciente Y este casi en todos los casos es suficiente para que él salga avante O se defienda muy bien dentro de este proceso médico Pero hay que también especificar que no solamente los médicos Hay los medios, hay impericia y hay circunstancias que van acompañados a los pacientes Que es hipertenso, que es diabético, que tiene algunas enfermedades que pueden complicar Eso no lo desconocemos los abogados Lo que los abogados atacamos o más bien los abogados censuramos Es la actitud displicente, es decir, la negligencia con que actúan Si un paciente va a un hospital con una apendicitis O más bien con un síntoma de apendicitis Hay muchas medidas para prevenir y evitar que esto se convierta en una peritonitis Que generalmente puede desencadenar la muerte Si un paciente va donde el médico porque tiene un problema intestinal Hay unos mecanismos que pueden ayudar a diagnosticar oportunamente La enfermedad que puede tener en sus vías digestivas Y si el médico le da por ordenar un apoyo diagnóstico Que consiste en que este sea invasivo Va a convertir el paciente en una víctima fatal de ese procedimiento Cuando pueden haber otros procedimientos menos invasivos Que puede llegar a dar con la cura o la terapia de esa enfermedad que sufre el paciente Doctor, ¿es que para la jurisprudencia se queda uno sorprendido? ¿No es suficiente que haya una muerte de por medio, doctor? No, en Colombia este asunto se volvió algo ya... ¿Repetitivo? Repetitivo, algo como con natural con el ser humano En el cual parece ser que hay un asunto que se llama El principio de oportunidad o el principio de chance Entonces a veces hay un cinismo por parte de los médicos Yo he escuchado en sus discursos que la persona nació tan enferma Que la expectativa de vida era uno o dos días y que esa persona se iba a morir El principio de vida es igual un día que 100 años Así es sencillo, entonces no puede esto ser llegar al cinismo de comportarse De medir la vida en el tiempo cuando el tiempo cualquier segundo Es fundamental para disfrutar la calidad de vida que tenemos los colombianos Doctor Moisés Agudelo, de la misma manera que hay tribunales especializados En los penales, en los administrativos, en lo de familia, en lo laboral ¿Deberían existir esos tribunales médicos? Sí, yo creo que deben existir Lo digo con conocimiento de causa en la academia Soy un lector empedernido, apenas duermo cuatro horas diarias Y le he dedicado tiempo a estudiar literatura Y la mayoría de escritores colombianos, de doctrinantes colombianos A nivel del país e internacional Opinan de que la censura de la actividad médica Debe ser desarrollada por verdaderos tribunales Que sean ajenos a la misma rama a la que ellos pertenecen Y esto permitiría que realmente haya por parte de los médicos Una actividad un poco más proactiva por la vida Y no una actividad más proactiva por los aspectos económicos Y es que no solo la justicia También queda un mensaje bien claro para analizar Y es que médicos es que están entregando hoy las universidades a nivel nacional Porque no es simplemente otorgar por otorgar un título Para ser profesional a dicha persona También es tener la vocación Tener la capacidad de discernir De analizar un caso De entregarse como si ese paciente fuera un familiar De ese médico profesional Así que un análisis también para entregar Qué tipo de profesionales hoy están saliendo de las universidades Y es cierto que en la mayoría están comprando estos títulos Para hacerse profesionales de la medicina Pues increíble Ojalá que Algunos de esos Perdón que venden Los cartones Algunos de esos médicos Si así existiera Ojalá Y la pregunta es Si se debería atender de ese médico Pues doctor Moisés Agüero Ayala muchas gracias por tener la gentileza No a ustedes Muchas gracias Gracias al espacio que nos brinda Tele reproducciones Y recordarles que nos encontramos como siempre Cada ocho días los lunes En este espacio Donde siempre estaremos tocando temas académicos Vinculados con la actividad del derecho Y en radio Y en radio Lo escuchamos ahí en la cariñosa Los sábados a las ocho de la mañana En la radio En la cariñosa A las ocho de la mañana se tiene derecho Y también en PCC los viernes En cada mañana Y mi oficina Mejor dicho Un abogado bien interactivo Doctor Rápidamente Recordemos la dirección de su oficina En las líneas telefónicas El teléfono de la oficina Es 310-505-12-79 Y el fijo es 224-69-39 Y mi oficina está ubicada En el edificio Cinema Del Parque Oficina 302B Estaremos siempre atendiendo a la gente Esta mañana no voy a estar Porque viajo para Bogotá Estoy terminando la especialización En Derecho Laboral Y Relaciones Industriales En la Universidad Externa de Colombia Bueno Muchas gracias doctor Nuevamente por acompañarnos Y a ustedes amigos televidentes Gracias por estar en sintonía De la campana Recuerden Que a lo largo De todos los días Les estaremos actualizando Con todo lo que pasa Y desde luego Pueden ver Este programa A través de nuestras redes sociales Canal CNS Channel Plus Así aparecemos en la fanpage Pues una feliz noche Recordemos que mañana Estará Diego Fernando Como pulso con Diego Fernando Durante esta semana Te veré Y recordemos Que el que no está en la campana Es porque no suena Que el que no está en la campana Que el que no está en la campana Es porque no está en la campana Que el que no está en la campana Que el que no está en la campana Que el que no está en la campana Gracias.